La bomba de Las Lebacs y terminar con la bicicleta financiera. Este es uno de los pedidos del fondo. Y Javier Milei es uno de los autores de la propuesta que va a poner ahora en marcha el gobierno. Está el niño de teléfono. ¿Qué tal, Mirei Lanata? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Es un placer enorme hablar contigo. Gracias, también para mí. ¿Y cuéntame qué...? ¿Tenés el copyright de esto? No, no tengo el copyright, pero sí con Giacomini nosotros hicimos una presentación hace unos meses en la Universidad de Belgrano explicando, digamos, cómo debía reformularse la política monetaria para atacar el problema de la inflación en serio y uno de los elementos claves para esto es desactivar la bomba de Las Lebacs. Lo primero que hay que comprender es por qué, digamos, o sea, hay cada uno de estos instrumentos, ¿no? O sea, por ejemplo, porque uno de los instrumentos claves es algo que se llama letras intransferibles. Son unos bonos que usaba el kirchnerismo, que se los encajaba el Banco Central, sí, y se llevaba los dólares para pagar afuera, sí, el famoso desendeudamiento. Pero son títulos que no tienen cotización. Entonces el Banco Central ahí tiene 65.000 millones de dólares que no podía usar para nada. Ese es el primer punto. El otro punto tiene que ver con el stock de Las Lebacs. El stock de Las Lebacs están ahí, pero no es un capricho de Sturzenegger. Como contraparte de la desatinada política monetaria del kirchnerismo, que controlaba el tipo de cambio, que controlaba lo que podías comprar o no de dólares, y emitía para financiar el fisco, había un montón de pesos en la calle que quedaban atrapados en el sistema y que, digamos, daban vueltas. Ese se llama un problema técnico, se llama Mani Oberha, el sobrante monetario. Pasó en el 59, pasó en el 75, cuando te quedaste sin reservas. Eso generó sextuplicación de la tasa de inflación. Es decir, que si no fuera porque Sturzenegger limpió todo ese sobrante con Lebacs, hubiéramos tenido una hiperinflación en el año 2016, para tener una idea. Es decir, que el stock de Lebacs está ahí y es un elemento muy riesgoso. Por eso, cada vez que se acerca un vencimiento, y esos vencimientos son muy grandes, se genera tanta zozobra. Entonces, básicamente lo que vos tenés que hacer es desinflar el balance del Banco Central. Entonces, básicamente lo que va a hacer el gobierno es repagar esas letras intransferibles, y con eso el Banco Central va a cancelar Lebacs. O sea, por ejemplo, te digo distintas formas que se pueden instrumentar. Una es que, por más que esos bonos estén denominados en dólares, te los podría pagar con pesos al tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso saca pesos de la calle. Entonces, el Banco Central después va a una licitación de Lebacs y desesteriliza por el mismo monto. Entonces, la cantidad de dinero queda constante. Pero tiene un elemento muy importante atrás. Como vos vas a estar sacando Lebacs del mercado, que es un instrumento que está sobresaturado, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a generar lo que se llama un exceso de demanda. Con lo cual, el precio de las Lebacs deberían subir, o lo que es lo mismo, la tasa de interés bajar. Y eso contribuiría a que tengamos tasas de interés más bajas. Con lo cual, no solo que estás desactivando la bomba de una hiper, sino que además vas a lograr que las tasas sean más bajas. Javier, buen día. Martín, te estás. Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo ves la relación que hay entre este desarme de las Lebacs y lo que puede pasar con la confianza en el peso, en la moneda local, y, bueno, que es la misma pregunta, con el dólar, ¿no? Mirá, a ver, digamos, vos sabés que yo, como pienso estos problemas, ¿no? Digamos, o sea, para mí, la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario. Tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Y el dólar es un precio más de la economía. Entonces, digamos, ya sea, o porque vos emitís de más, o porque se te cae la demanda, que es lo que te pasó desde el 28 de diciembre, digo, se te acelera la inflación, te salta el dólar, digamos, es parte de la misma... Bueno, ¿y qué debería pasar con la demanda de dinero, entonces, a partir del desarme de las Lebacs? Bueno, a ver, lo más importante es que deja de crecer la oferta. Porque, fíjate, deja de comprar dólares, ¿sí? O sea, no puede comprar más los dólares del financiamiento. No puede más emitir para el tema fiscal. Y además, al achicarte el stock de Lebacs y recuperarlo, te baja el cuasi fiscal. Con lo cual, todos los potenciales grifos de emisión monetaria empiezan a estar cayendo. Con lo cual, digamos, la perspectiva hacia adelante es que vos puedas bajar la inflación en serio. Ahora, con cero de emisión y tasas tan altas, y una recesión que se va extendiendo, ¿esto no empeoraría las cosas? A ver, lo que pasa es que ahí está la cuestión, digamos, qué es lo que se determina en el mercado monetario. Es decir, vos en el mercado de autos no determinás el precio de las bananas. Determinas el precio de los autos. El poder adquisitivo del dinero es lo que el dinero puede comprar. La tasa de interés tiene que ver con un problema que tiene que ver con el ahorro y la inversión, ¿sí? Y el problema es que en Argentina el ahorro es bajo porque el déficit fiscal es muy grande. Es decir, si vos querés sinceramente bajar la tasa de interés, lo que tiene que hacer la economía es aumentar el ahorro. Y la gente que más desahorra en la economía argentina es el fisco. Con lo cual, digamos, o sea, si vos verdaderamente querés bajar la tasa de interés, a donde tenés que apuntarle los cañones es el que hace la política fiscal. Muy bien, pero la tasa de corto plazo esta que está saltando ahora para descuento de cheques, en algunos casos cerca del 80% para pymes, está más vinculada a esta cuestión de restricción monetaria de corto plazo que a la diferencia entre la inversión. ¿Vos creés que se arregla con eso? Triplica la cantidad de dinero, Martín, entonces. Va a ser una hiper. O sea, la tasa de interés es un mecanismo que existe aun cuando no existe el dinero. Es decir, que el Banco Central se dedique a bajar la inflación. O sea, es contra natura, digamos, el uso de la tasa de interés. Por eso, de hecho, nosotros somos partidarios con Giacomini de usar los agregados monetarios. En el mercado monetario se determina el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Y, digamos, o sea, y que funciona de otra manera, digamos, nos ha traído mucho daño. O sea, de vuelta, si vos creés lo que está diciendo, triplica la cantidad de dinero, Martín. Y sabés lo que va a pasar. Vas a tener un desastre inflacionario. Es decir, ¿te molesta la tasa de interés alta? Tiene que ver con la tasa de preferencia temporal de la gente. Tiene que ver, digamos, con, básicamente, el riesgo argentino. Tiene que ver con el riesgo específico de un sector. Y, además, tiene que ver con la tasa de inflación. Bueno. Más bien parece justamente esa desconfianza, el último punto. La creencia de la gente de que la inflación va a ser más alta es lo que te genera esa tasa de corto plazo más alta. A ver, digamos, es un mecanismo por el cual vos te protegés. Si no, 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 no pasás, digamos, vos para pasar consumo del presente al futuro no estás esperando que tus ingresos se degraden por un efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, me parece que el problema es, o sea, me parece que lo que está haciendo el Banco Central es correcto, ¿sí? Está frenando los grifos de emisión monetaria. Porque a la larga, digamos, a ver, el año, en lo que va del, digamos, de los dos primeros años del gobierno de Macri, la cantidad de dinero creció al 62%, y bueno, la inflación la tuviste más o menos parecida. Fíjate que el año pasado emitimos 28, se expandió 3% la economía, tuvimos 25 de inflación. Si el Banco Central sigue expandiendo la cantidad de dinero al 30%, no vamos a bajar la tasa de inflación. Eso está claro. Ahora te reformulo la pregunta que te hacía Jorge. Javier, te reformulo la pregunta que te hacía Jorge al revés. Lo que acaba de anunciar el Fondo Monetario, los cambios que va a hacer el Banco Central, que se parecen bastante a la propuesta que tenían ustedes inicialmente, ¿esos cambios van a ser expansivos de la actividad económica, contractivos de la actividad económica, o no van a tener ningún efecto en la actividad? A ver, por ejemplo, cuando vos tenés tasas de inflación por encima del 20%, eso tiene un impacto negativo sobre la actividad económica de 1,58%. De hecho, si tomas la historia del Banco Central y corregís por ese factor, hoy tendríamos un PIB per cápita como el de Estados Unidos. O sea, mirá lo mala que es la inflación, porque no solo golpea a los más vulnerables, sino que además hace que funcione mal el sistema de precios, porque la inflación es al sistema de precios lo que el ruido o la comunicación, con lo cual, digamos, funciona peor la economía y funciona peor. Con lo cual, una economía sana baja la inflación. Y de hecho, los estudios que estuvo presentando el Banco Central recientemente muestran que cuando vos bajás la tasa de inflación, eso favorece a la actividad económica. Ahora, que vos vas a tener recesión con el programa del Fondo Monetario es otro problema, que tiene que ver con la lógica de los programas de estabilización. Si vos haces un programa de estabilización donde el aumento del ahorro que genera el ajuste no tiene contrapartida de inversión, que es lo que va a pasar ahora, porque la confianza no está para que haya inversión, digo, ¿eso qué va a generar? Caída de la actividad económica, va a generar caída del empleo, caída del salario real, más pobres, más indigentes y aceleración inflacionaria, por lo que pasó en el plano monetario desde diciembre para acá. Pero eso es una consecuencia del ajuste que estás haciendo en un contexto adverso. Pero, digo, bajar la inflación siempre es bueno. Javier, ¿qué tal? Soy Jessica Bossi. ¿Qué tal, Jessica? Esta propuesta que vos tenés, que planteaste hace unos meses, para desarmar las LEVACs y terminar un poco con la bicicleta financiera, ¿en cuánto tiempo esto se puede hacer? Mirá, digo, yo lo que creo que debería hacer el gobierno es tratar de hacerlo lo más rápido posible. O sea, y eso puede oscilar entre un mes y tres meses según la gana que le pongan. Ahora, lo que yo, digamos, si yo le tuviera que dar una recomendación al presidente Macri, le digo, mirá, en materia de actividad, de empleo, salarios reales, pobreza, indigencia, no vas a llegar con buenos números al 2019. Lo único que vas a poder mostrar como positivo es que vas a bajar la inflación. ¿Por qué no dejás que el banco, le liberás las manos verdaderamente al Banco Central? Porque los datos que se van a venir de inflación, tanto de mayo como de junio, van a ser malos. Liberale las manos, dejale que haga el apretón monetario y que verdaderamente baje la inflación y vas a tener un logro para decir, ok, mirá, me equivoqué al inicio, pero ok, ahora te puedo mostrar la inflación bajando. Y de ahí arrancás y yo creo que eso sería, porque aparte sí, me parece que lo interesante, Argentina nunca cumplió con los acuerdos con el fondo, por eso siempre que fuimos al fondo después vinieron crisis de órdagos, porque cuando vos llegás es como que en realidad estás en crisis. El tema es si la atenuás o la potenciás. Como acá siempre hicimos desastres y aparecen los keynesianos y quieren gastar más cuando ya no nos financia nadie, volamos por los aires. Yo creo que si el gobierno llegara a dar una respuesta en materia de cumplimiento de las metas, que para mí igual todavía siguen siendo muy laxas, pero las cumple, me parece que estaríamos por lo menos una vez en la vida dando una señal de que estamos dispuestos a ponernos los pantalones largos, y eso también sería positivo. Entonces, si cumplir las metas fiscales, si el Banco Central se dedica a luchar contra la inflación y digamos, si le dan paraguas al Banco Central, porque la tasa sea la que tenga que ser, de hecho, si el Banco Central dejara constante la cantidad de dinero, la tasa de interés tendría que estar arriba del 60%, es para que tengamos un orden de magnitudes. O sea, y ahí no estaría jugando la política monetaria, pero claro, porque está el problema del desahorro fiscal. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno podría dar una señal muy fuerte, que es cumplir con las metas fiscales y además ir con una política monetaria dura. Y yo les comento, si esto lo hiciera, la tasa de inflación puede bajar mucho más de lo que el gobierno cree. Porque les recuerdo que en el 2001, cuando estalló todo por los aires, en el 2002 tuvimos 41% de inflación, al otro año tuvimos 3,6%. Entonces, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero hay que tener convicción y coraje. ¿A vos esta meta del 17% para el año que viene, que estaría acordándose con el fondo, te parece verosímil? Sí, 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 porque si, digamos, vos frenás los grifos de emisión monetaria, automáticamente van a pasar unos meses, pero ponele, digamos, hoy te diría que tardarías más o menos entre 6 meses, yo creo que en 6 meses podés acomodar los números, con lo cual sí podrías lograrla, pero tenés que cerrar los grifos monetarios, o sea, si no cerrás los grifos monetarios, no vas a cumplir la meta. De hecho, fíjate esto, esto es muy interesante, el año pasado la inflación fue 25%, ¿sí? Entonces, digamos, ¿a quién le cargarías la responsabilidad de la inflación del 25%? Seguro que todos van a ir por la cabeza Sturzenegger, y la culpa no es de Sturzenegger. La culpa de la inflación del año pasado, voy a adivinar a quién se la voy a cargar, a Marcos Peña. ¿Por qué? Porque lo echó a Milconian por hacer bien su trabajo, y puso a un keynesiano impresentable en el Banco Nación como González Fraga. ¿Sí? Vos sabés que la posición del EVAX que tenía el Banco Nación al inicio, cuando arranca González Fraga, era 150.000 millones de pesos. Como la cantidad de dinero creció al 30%, debería haber cerrado el año con 200.000, y sin embargo cerró con 100.000. Esos 100.000 que no tiene, es lo que desesterilizó del EVAX. Esa desesterilización del EVAX implicó una expansión de la cantidad de dinero de 12,8% adicional. Es decir, y si vos lo corregís por los retardos que tiene la política monetaria, ¿sabés qué? Te puso entre 7 y 8 puntos de inflación adicional. ¿Pero qué culpa tiene González Fraga con eso? Ah, bueno, quizás no te enteraste Martín, pero pasabas por el Banco Nación y te tiraban un crédito hipotecario por la cabeza. Vos mirá, agarrá los números de expansión de crédito. O sea, todos los créditos hipotecarios volando por las nubes. O sea, ok, hiciste un crédito booming tremendo. Entonces, digo, y hoy, digamos, cualquiera que mira los números monetarios se da cuenta que eso, digamos, te metió 7 puntos adicionales de inflación. ¿Por qué? Porque te desesterilizó el EVAX. ¿Para qué? Para generar un boom de crédito. ¿Y a vos te parece que el boom de crédito que hizo crecer la economía no...? El año pasado no creció la economía. Bueno, recuperar 2,9%, la recuperación. No, 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 no. Definamos las cosas como corresponde. Crecimiento, digamos, es otra cosa más sofisticada. Lo que hubo el año pasado fue un rebote. Volvimos al mismo... Primero los datos, te diría Milton Friedman. Los datos con los que terminó el PBI el año pasado, son los mismos que teníamos en junio del 2015. La cantidad de empleos que terminó el año del sector privado son los mismos que teníamos en agosto del 2015. Con lo cual, en términos del PBI per cápita, todavía estamos abajo, 7 u 8% abajo del que teníamos en el 2011. ¿De qué estamos hablando? Eso no es crecimiento, Martín. Perdóname, ¿a vos te jodería Benito a los días para tratarlo así a Tetás? Porque está como, viste, desbocado y nadie le discute. Y me parece que lo reabrochás con lo que estás diciendo. No, pero Jorge, ¿sabes lo que pasa? Esta es la parte que quizás no conozcas, pero Martín es un muy buen amigo mío. O sea, yo lo quiero muchísimo. Pero me entendés que cuando le sale el keynesiano de adentro, lo sacudo. Es un problema, digamos, pero te juro que es con cariño. Está muy bien, no sé si sirve. Te quiero hacer una pregunta en serio, volviendo a la... No, yo no estaba hablando en joda, Martín. No, ya sé, ya sé, pero Jorge recién en parte sí. Por eso quiero volver a la parte de la pregunta en serio que tiene que ver con esto. La expansión, digamos, de crédito genuino que tiene que ver con un aumento de la demanda de crédito genuino también. ¿A vos te parece que eso es inflacionario? La genuina, no. La genuina es cuando el crédito aumenta como consecuencia de aumento del ahorro. Y eso no es lo que ha sido en Argentina. Es decir, de hecho, digamos, o sea, ahí hay que volver a 1926, a un libro de Mises, que se llama La teoría del dinero del crédito, cuando desarrolló ese modelo maravilloso que se llama del boom and boost. Ahora, cuando vos ponés la tasa de interés, una de las cosas que te pasa cuando vos controlás la tasa de interés... Pero Fraga no pone la tasa de interés. Pero Martín, pero vos me vas a decir que no expandió el crédito, digamos, a querer que abramos los números. Pero entre prestarle, entre darle crédito al banco, al fisco, o darle crédito al Banco Central, o darle crédito a la gente para que compre una vivienda... O sea, los números del crédito hipotecario, digamos, del sector público... Sí, voló el crédito, pero voló de la nada, si no existía el crédito en Argentina. ¿Cuánto tendría que ser el crédito en Argentina? A ver, digamos, de hecho, pero subió más que la cantidad... Para, Mireia, a ver si te entiendo, porque ustedes discutieron de una manera muy técnica. ¿Vos estás diciendo que parte de la política de fomento del crédito del lado del Estado generó una especie de ilusión de crecimiento? Exactamente, generó lo que se llama un credit booming, un boom de crédito. O sea, generó, digamos, una ilusión. Mira, cuando vos... Una de las cosas que pasa, digamos, que es cuando vos pones la tasa de interés debajo del nivel de equilibrio, ¿sí? Una de las cosas que te sucede, tenés poco ahorro y mucha inversión. Entonces, artificialmente, la economía se genera, como está transando a precios falsos, eso genera un nivel de actividad por encima del natural. Pero así como vos con eso gestás un boom, la consecuencia de eso es que después te viene el busto. O sea, se te cae la economía. Entonces, lo que hizo el Banco Central... Disculpame, lo que hizo el Banco Nación, desesterilizando letras a mansalva e impulsando un crecimiento artificial de la cantidad de dinero de 12,8 puntos extras, ¿sí? Eso te metió una presión inflacionaria de 7 u 8 puntos adicionales para el periodo bajo a nadie. Pero ¿de dónde sacás que la tasa de interés estuvo debajo del equilibrio el año pasado? Totalmente estuvo debajo del equilibrio. O sea, tomar... ¿Cómo sabes cuál es el equilibrio? A ver, no, está... A ver, digo, sí, pero ¿sabes qué? Yo no veo a los agentes, o sea, yendo en contra, digamos, de la tasa de interés abajo de la tasa de inflación, Martín. O sea, digo, a ver, digo, vos tenés que agarrar, tomar, digamos, una forma de aproximarla por arbitraje, ¿sí? Vos tendrías que tomar, bueno... Estamos hablando de tasa de interés de crédito UBA, que es una tasa de interés que está cubierta de inflación. Sí, está cubierta de la inflación, pero, digamos, no está arbitrada con la de los dólares. Entonces, o sea, digo, vos tenías tasas que no tenían nada que ver con la realidad de Argentina. Y en un tramo, los UBA llegaron a estar con tasa real cero. Vamos, o sea, Dios, si vos... O sea, digo, los números son... ¿No son real cero? Sí, hubo algunos que se terminaron dando a tasa real cero, además. Pero, a ver, la cantidad de dinero se expandió al 30, y el crédito, digamos, de las entidades públicas estuvo en el orden del 70. Pero si no había crédito, ¿cuál es el nivel de crédito normal que tiene que tener un país con el PBI que tiene Argentina y con el nivel de ingreso que el capital tiene? ¿Pero qué tiene que ver eso, digamos, si Argentina no ahorra y además destrozó su stock de capital sistemáticamente? O sea, ¿querés que te cuente la historia monetaria de Argentina de todos los desastres monetarios que causamos, por lo cual es el sistema financiero en Argentina? Es minúsculo. Y por eso, digamos, o sea, pero vos, digamos, no vas a crear sistema financiero emitiendo dinero. O sea, lo que te va a crear sistema financiero es que la gente ahorre, ¿sí? Y que ese ahorro lo canalice en el sistema financiero. Vos no vas a crear crédito emitiendo dinero. No existe eso. Lo único que hace eso es generar inflación. Es una ilusión, ¿sí? Entonces, transitoriamente, digamos, es como que, digamos, cuando vos empezás a tomar, y hoy, sí, en la primera, digamos, la primera copa está barra, no te sentís super, más. Y después te agarrás... Bien, pero el ahorro que ya estaba en el sistema financiero, que estaba en el Banco Nación. ¿Cómo no? Si es la plata que tiene el Banco Nación para prestar. Lo que vos estuviste haciendo, digamos, en el fondo, le terminaste cambiando forzosamente el multiplicador, digamos, a la economía. Cuando, en realidad, lo que debería haber hecho el Banco Nación es mantener, digamos, las relaciones que tenía. ¿Para qué? Para que no haya sobreexpansión de la cantidad de dinero. ¿O por qué te crees que lo echaron a Melconian? Lo echaron por eso, Martín. Porque justamente el punto que le levanta Melconian es, si ustedes hacen esto, lo que van a hacer es complicarle la oferta monetaria al Banco Central, y vas a tener más inflación. Y eso fue lo que pasó. Miley, gracias por la comunicación. Una de las servicios, Javier Miley, quien hablaba, economista... Gracias por ver el video.